Sábado de fútbol, aquí en El Padre Néstor Martellano va a jugar Central Norte, con Cursor del Norte y lo va a seguir con nosotros. ¿En dónde? Aquí, en Última Jugada. Quédate, ¿eh? A ver cómo toca el pibe. A ver, dale, toca un poquito. Un mensaje a los jugadores para el partido, el clásico que se viene con Juventus. Y por ahora, piensa en este partido que hay que ganarlo. Después de este partido hay que pensar en Juventus, pero con huevo, con garra, a lo que es Central Norte, vamos a ir a ganar porque Central Norte es mucho más grande que eso, innombrable. Mándale un saludo a tu mamá que te dejó bien la cancha, ¿sí? Hola, mamá. ¿Te dejó salir para venir a la cancha? Sí. Bien, ¿ahí? ¿Con quién viniste? Con el papá. Con el papá. Ah, sí, vamos a ir alentando Central Norte. Ariel. Ariel, ¿cómo lo ves a partido para hoy? No, bien. Hoy Central Norte tiene que demostrar que es lo que queremos hacer el miércoles contra Juventus. Así que, bueno, un rival difícil, crucero, así que vamos, mete el pato hoy. Dejále un mensaje a los jugadores de Central para el miércoles. Y acá estamos, muchachos. Central Norte nunca va a estar solo, amigos. Nunca. Dejále un mensajito a los jugadores que el miércoles se viene el Clásico. Sí, que den todo. Que esto es central y que tienen que poner huevos siempre. Dejále a los jugadores para el miércoles que se viene el Clásico con Juventus. Que dejen los huevos, vieja. Estos partidos se ganan con huevos, amigo. Son partidos diferentes, se ganan con huevos. Son diferentes y, bueno, con toda la actitud, digamos, un plantel siempre. Nos encanta que vengan un fiel a los antoñanos y le ganamos después de nosotros. Ahí los reventamos nosotros. Antoñanos, vos sospechos fríos. Te acordaste después de cuántos partidos de tu equipo nosotros tuvimos siempre. Cuántos años tuvimos ahí peleando y vamos a seguir porque esto es el pueblo de Sabache. Es el Clásico con Juventud. Que trampien la camiseta, mucho huevo y que demuestren el amor al club. Sachista, tengo una foto. Antes dije al partido anterior, fui a despedirlo, al plantel. Y le dije, loco, ganamos. Me saqué una foto con el Sachista y ganamos 1-0, loco. Sos Cábala, entonces. No sé, boludo, pero el Cuervo es algo... Yo lo sigo a todos lados, loco, pero ojalá que se nos dé, loco. Este año es ascenso, loco. Tú. Que ganen, que ganen, igual lo vamos a ganar. ¿Y se lo extraña al Sacha o no? El especial se sentió un poco, pero bueno, lo importante es que el equipo está preparado para estas circunstancias y que estamos bien. ¿De qué mensaje le dejá a los jugadores para el partido del miércoles clásico? No, todo a cero, tranqui. Vamos a entrar, vamos a romper el culo. El norte, tenemos para luchar todo el rato. ¿Se lo extraña al Sacha o no? Toda la vida, mi hijo. El único que fecha, el único que no se lesionó, seamos justos, después de todo un campeonato. ¿Qué mensaje le dejá a los jugadores para el miércoles que viene el clásico con juventud? Que pongan huevos, loco. Están recuperados, que pongan huevos. Que jueguen como hoy. Que te muestren. ¿Qué es para contra Juventud? Hay que dar la oportunidad, hay que dar la oportunidad a todos los pibes. ¿Se lo extraña al Sacha o no? Obvio, siempre, siempre. Está bien que lo guardemos. ¿Qué mensaje le dejá a los jugadores para el miércoles que viene el clásico con Juventud? No, nada, que tenés confianza, que están con nosotros y no estamos con ellos. La va al central, no, 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 no. El central, siempre, a todos. ¿Se lo extraña al Sacha o no? Sacha es de los mejores, central norte. Escuchame, ¿qué mensaje le dejá a los jugadores para el clásico con juventud? Que dejen el alma, el corazón, por el central norte, toda la vida. No le hiciste central a ella. ¿Y esa de qué equipo era antes? Ninguno. El River, no. Todos los Corvos y Solano. Escuchame, ¿qué partido estás jugando con el Rondo, no? Un tres partidazos, hermano. ¿Y se lo extraña a Sacha o no? Una banda, se siente su ausencia. ¿Qué mensaje le dejá a los jugadores para el clásico que se viene con juventud? Que le rompan todo. Corta, corta. ¿Qué mensaje le dejá a los jugadores para el miércoles clásico? Hay que dejar la vida, loco, hay que dejar la vida. Central norte. A pesar de todo, tengo de seguridad, lo más grande. ¿De quién, hermano? ¿En pareja, a la cancha? Sí, en pareja. ¿Hace cuánto tan grave? Hace siete meses ya. ¿Quién hizo de central a quién? ¿Ah? ¿Quién hizo de central a quién? Yo lo hice. No. No. Somos los dos de central. Pero ella me hizo más fanático. Ah, mira vos. Bien, bien. ¿Por qué? Porque yo sí venía a las canchas, pero de vez en cuando, ella siempre vino. Mira vos. ¿Y tu ídolo quién es de central? Sacha. Sacha. ¿Qué pasa si Sacha le invitan a cena acá a tu...? No, lo que acaban piñas. No, lo que acaban piñas. No, le digo que está todo bien, pero que me invitan a mí también, pues. Ah, bueno, ahí está vos. Achill, lo conozco. Porque el fútbol es el fútbol, hermano. Vos sabés cómo el fútbol. Ah, el sentimiento está primero. Siempre. Somos argentinos, hermano. Vos sabés que en la Argentina el fútbol es lo primero. Pongan huevos, loco. Ustedes todos juegan bien. Sean compañeros. Sean compañeros. A ver cómo le vivimos el penal. A ver cómo le vivimos el penal, mirá. La perla, que lo haga la perla. Yo sigo. Con ti. Si hay gola hay beso, ¿no? Si hay gola hay beso, ¿no? Chape, ¿no? Chape. Pero acá sí agarrado contra la reja y todo, contra el alambrado, ¿no? Así, dale. Corto. Dale. Qué suspenso. Vamos, Perla, vamos, Perla. Pará, que se le dé, pará, emoción. It's going to bring you down. 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 It's going to bring you down.